ahora vamos a coger a whisky un poquito whisky es un border collie que tiene seis meses y está pasando una temporadita con nosotros y aquí en este canal que está al lado hay una pastora alemana también que se llama maya y aquí está pasando también unos días con nosotros y éste es a whisky ese whisky y ésta es maya vaya está en este canal bastante grande que llega hasta ahí al final aquí está maya qué pasa guapa vaya qué pasa guapa sí y aquí está whisky que es muy simpático y es un verdadero placer trabajar con él no sales no sales whisky no sales no sales esto es para que él no salga de umbrales de puertas no sales no sales la puerta está abierta y él no debe salir vale vamos guapo vamos whisky vamos chico vamos chico muy bien muy bien muy bien guapo muy bien muy bien whisky qué pasa qué qué pasa dicho hola simpático venga vamos whisky aquí eso es y él viene y se sienta vamos guapo muy bien whisky tú luego vas maya todo a su tiempo a ver whisky muy bien aquí aquí viene y se sienta a mis pies muy bien guapo bueno el ejercicio de aquí yo siempre digo que es a hacer igual a un metro que a 50 metros el concepto es que el perro viene y se sienta a nuestros pies y se queda ahí hasta nueva orden y aquí está maya viendo todo lo que pasa que luego será su turno de venir a hacer un poquito de escuela conmigo aquí whisky y viene y se sienta esto es whisky 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 muy bien tío muy bien muy bien vale vamos guapo muy bien guapo vale chico pues bueno así vamos haciendo un poquito el aprendizaje de él aquí siempre asociándolo a cosas buenas siempre asociándolo a cariño que el perro viene le damos cariño nunca viene abajo en una acuación ni viene tampoco presionado bien libremente y el perro aprende cuando me hacen aquí voy a que me den cariño es el ejercicio de aquí correctamente realizado ahora va a saludar aquí a los profes whisky aquí whisky eso es y viene y se sienta aquí vamos chico y luego le dejamos libre pues aquí veis a whisky haciendo el ejercicio de aquí es una verdadera maravilla aquí lo dejamos por ahí venga otro día